Es lo que vive la gente, y yo te estoy mirando, con salida de los bebés Ay, esos bebés de Venezuela, la iglesia Buenos amigos, después de este tema viene Fabricio Pereira Para despedirse de todos ustedes Esta es una de las cumbias que voy a brindarles a ustedes en este programa Rambolito En el cual estoy agradecido por su peso, voy a dejarlo, muchas gracias a todos Y a todas las papillas, los cuadros, los invitados por estar precisamente en esta noche aquí en Angolta Arcoíris, Evers, muy deposo Vamos a bailar, nos vamos con esta cubierta prostosa, cumbia cordialera Tienen que agarrar su pareja, no se van a arrepentir de bailar esa cumbia cordialera Son las cumbias que identifican, tienen las cumbias brazosas Cumbias colombianas, cumbias 78 revoluciones ¡Aquí está! ¡Aquí está! Música Escúchame, Colombia Vamos a bailar Colombia Vamos a bailar reggae Vamos a bailar 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 ¡Muchilla la cosa! ¡La cámara cubre Pantanera! ¡Gracias, orejas, el teatro! ¡Ya miren el sonido al cobrir! ¡Saludos a Ricardo de Querétaro! ¡Saludos! ¡Allante de Jorri! ¡Saludos! ¡Allante de César de Cámaras! ¡Aquí está conmigo! ¡Con la familia Vázquez! ¡Conmigo los brevis! ¡Allante de César! ¡Con los cripos de la gente para todos! ¡Veniendo los baños! ¡Váganse a Cámaras! ¡Vengan a Cámaras! ¡Vengan a Cámaras! ¡Gracias a Cámaras! ¡Gracias a Cámaras! ¡Vengan 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 a Cámaras! Respira la cordial Saliroso Sus nombres de los dos No viene el sonido de lo ir No viene el maldito de morir Señor Osuño Respira la cordial Respira la cordial No viene el sonido de la cordial No viene el sonido de la cordial